Año 139 a.C. Marco Popilio Lenas era el cónsul encargado de la Hispania Citerior, mientras que Quinto Servilio Cepión era el procónsul de la Ulterior. Como vimos en el anterior vídeo, Popilio atacó a Numancia, pero tras ser derrotado decidió ir a ayudar a Cepión en la Hispania Ulterior, para no arriesgarse a sufrir más derrotas contra los celtíberos. Fue en este año cuando la combinación de ambos ejércitos romanos y una traición en las filas lusitanas acabaron con la vida de Viriato y posteriormente de su sucesor, Tántalo, dando por finalizadas las guerras lusitanas. En el año 138 a.C. Popilio fue nombrado procónsul de la Hispania Citerior, mientras que décimo junio bruto fue nombrado cónsul de la Ulterior. Popilio volvió de la Hispania Ulterior y realizó otro intento de tomar Numancia. El ataque fue bastante desganado, pues al primer revés decidió retirarse a su provincia con su ejército. El ataque había sido más bien una mera formalidad para que a ojos del Senado se viese que lo había intentado al menos. Obviamente, tomar Numancia daría un enorme impulso al general que lo lograse, pero esto es debido a que muchos habían fracasado. Aquí podemos ver la personalidad de Popilio. Era un hombre bastante precavido que no quería arriesgarse a perder una batalla poniendo como consecuencia un punto negro en su expediente militar. Prefería pasar desapercibido. El resto del año hubo tan solo escalamuzas pequeñas en territorio de Celtíbero, entre romanos y nomantinos y aliados. Estas pequeñas peleas solían dar como vencedores a los Celtíberos, gracias a su dominio del terreno y a su bastante pulida táctica de guerrillas. Por su parte, junio bruto decidió entregarles a los veteranos de la guerra contra Viriato tierras en Valencia de Tanorum, cuyo significado es Ciudad de los Valientes, la actual Valencia. El cónsul tenía la misión de someter definitivamente a los rebeldes, pues pese a que los lusitanos ya no tenían un ejército unido ni un solo caudillo como lo fue Viriato, por separado se encargaban de asaltar el territorio romano. Junio bruto, al mando de su ejército consular y las tropas asentadas en España ulterior, partió de Córdoba rumbo a Lusitania. Rápidamente comprendió que perseguir a las guerrillas era una tarea prácticamente imposible. Los lusitanos o guerrilleros de cualquier otra cultura simplemente huían a las montañas o bosques, donde nunca podrían ser encontrados por los romanos, pues se conocían el terreno como la palma de su mano. Pero eso sí, todos habían nacido, se habían criado y tenían familia en algunas de las ciudades de Hispania. Es por ello que el cónsul decidió emular a Graco, que como ya vimos en un vídeo anterior, en el 180 a.C., había destrozado completamente a los celtíberos y les había quitado las ganas de combatir durante casi tres décadas. De esta forma, cuando los guerrilleros vieran en peligro sus ciudades, irían a defenderlas y morirían en el acto, ahorrando a las legiones ingentes cantidades de tiempo que habrían malgastado peinando las montañas. Aunque eso sí, cuando los celtíberos decidieron volver a rebelarse, lo hicieron a lo grande. Dieron inicio a la Gran Omantina, que aún no había finalizado tras 16 años de prácticamente continuo conflicto. Por lo que cuidado con la estrategia que iba a escoger. Finalmente dio inicio a su estrategia y arrasó el territorio lusitano. Al parecer, parte de las guerrillas estaban formadas por soldados brácaros, que son una tribu perteneciente a los garaicos situada en el norte de la actual Portugal. El ejército romano cruzó el río Duero y se dedicó a combatir a los brácaros, básicamente arrasando sus poblados y sus ciudades. Junio Bruto se enfrentó, no se sabe dónde, a una colisión entre brácaros y otras tribus galaicas, sumando un total de 60.000 hombres. Los romanos vencieron la batalla y, como escarmiento, decidieron que también tendrían que saquear toda la actual Galicia. Aquí tiene lugar lo que es posiblemente una leyenda. Los romanos alcanzaron el río Limia, el cual consideraban que era el río Lete. Según la mitología griega, el río Lete es uno de los ríos del Hades, y quien lo cruza pierde completamente su memoria, por lo que las legiones se negaron a cruzar. La leyenda comienza aquí, y es que se dice que el cónsul cogió un estandarte de la legión y cruzó solo el río. Desde la otra parte de Limia, alzando el estandarte, llamó a todos los legionarios de su ejército por su nombre, para demostrar que no había perdido la memoria. Sus hombres cruzaron ya sin miedo y con la moral bien alta. Procedieron a devastar todo el territorio garaico y a tomar y someter sus ciudades. El problema al que se enfrentó Roma es que las ciudades eran sometidas, pero cuando el ejército las abandonaba y proseguía con su misión, las ciudades volvían a rebelarse. Un ejemplo mencionado por Apiano es la ciudad de Talábriga. Aquí hay una enorme confusión. No se sabe dónde estaba la ciudad, pues depende de la edición de Apiano que se lea, la ciudad se llama Talábriga o Lámbrica, multiplicando los posibles lugares en los que se puede encontrar. Simplemente he de mencionar que esta ciudad fue sitiada tres veces, hasta que el cónsul se hartó y tras vencer la última vez, les arrebató los caballos, el trigo, el oro y todo objeto de valor que pudieran poseer. Esta campaña le valió a décimo junio bruto el apodo de Galaico, en referencia a sus combates en Gaiaecia, actual Galicia. Aquí he de anotar algo. El territorio invadido por Bruto no pasó a formar parte de Roma como una provincia. Técnicamente, pasaron a estar bajo dominio o protección del gobernador de la Hispania ulterior, pero también conservaban su autonomía. Esta campaña había sido una pacificación del territorio, plantando la semilla para una futura romanización, hasta que finalmente fuesen completamente integradas en el imperio romano tiempo después. Al año siguiente, en el año 137 a.C., junio bruto recibió el cargo de procónsul en la Hispania ulterior, mientras que Popilio fue reemplazado por el recién elegido cónsul Cayo Hostilio Mancino. Mancino se dirigió sin titubear a Numancia, decidido a tomar de una vez por todas la ciudad. No sabía que era simplemente otro general más que iba a fracasar frente a sus muros y frente a sus defensores. El cónsul sitió la ciudad, pero perdió todas y cada una de las escaramuzas que tuvieron lugar en torno a la fortaleza. Un día los numantinos salieron de la ciudad y, apoyados por voluntarios de tribus aliadas, rodearon el campamento romano. El problema no era solo, como si de por sí no fuese poco, que el campamento romano estuviese rodeado, sino que se había propagado el rumor de que los cántabros y una parte de los vacceos estaban de camino para ayudar a Numancia. Sin poder confirmar los rumores y viéndose completamente acorralado, el cónsul tuvo que firmar un tratado de paz completamente humillante para Roma. El tratado básicamente estipulaba que los romanos y los numantinos eran iguales, y que Numancia tendría garantizada su autonomía. Era tal la humillación que sintió el Senado, que cuando se enteraron de lo acordado, ordenaron a Mancino su regreso inmediato a Roma para ser juzgado, y fue sustituido por el otro cónsul de ese año, Marco Emilio Lépido Porcina. Al parecer los rumores eran falsos, y Mancino fue declarado culpable, aunque no se conoce exactamente de qué. Lo que sí se sabe es que se le quitó la ciudadanía romana, y fue entregado desarmado a los numantinos, que rechazaron quedárselo y ni siquiera lo mataron. Fue tal la afrenta que sufrió el pueblo romano que Plutarco describió a Mancino como el general más desgraciado de entre todos los romanos. Y volviendo a Hispania, la citerior había recibido un nuevo general y tropas de refresco, por lo que próximamente veremos un nuevo intento de tomar la ciudad. La cuestión es, ¿logrará Roma vencer esta vez? Año 137 a.C. Como vimos en el anterior vídeo, Mancino había pactado la paz con los numantinos en nombre de Roma, pero al mismo tiempo, sin que Roma lo supiera. Es decir, cuando el senado tuvo noticias del pacto, este ya había sido firmado. Esto enfurece a los senadores, que rápidamente mandaron juzgar a Mancino y lo sustituyeron por el otro cónsul, Emilio Lépido. Este llegó a Hispania con órdenes de que no guerrease contra nadie, pues oficialmente había una paz declarada. Como comenté en un vídeo anterior, muchos pretores o cónsules simplemente accedían al cargo con el objetivo de ganar poder y dinero, sin importarles ni las vidas de sus hombres ni la república. Lépido era uno de ellos. Cansado de la inactividad y viendo que su mandato se iba consumiendo por momentos, acusó sin pruebas a los vacceos de que estaban introduciendo suministros en mancia y, por tanto, tenían que ser castigados. Seguramente, los vacceos y otras tribus estaban ayudando a los numantinos de forma encubierta. Nunca sabremos a ciencia cierta si Lépido tenía o no pruebas. El caso es que dio inicio a una guerra contra los vacceos. Junio Bruto, que recordemos era el procónsul de la Hispania ulterior, no tenía planeadas campañas para ese año, por lo que acudió en ayuda de Lépido, que, aparte de cónsul, era su cuñado. Al mando de sus tropas y con el apoyo de Bruto, Lépido invadió el territorio vacceo y cercó la ciudad de Palantia. Hay dudas de dónde estaba ubicada Palantia, pues al parecer habían dos ciudades en la antigüedad con el mismo nombre, ambas muy cercanas entre sí. Una de ellas dio lugar a la actual Palencia, mientras que la otra a la actual Palenzuela. Hay un consenso de que la Palencia que fue atacada es la actual Palenzuela, por lo que esta última es la que tomaremos como referencia. Al poco tiempo de poner sitio a la ciudad, llegaron dos senadores para ordenarle en nombre del Senado que no declarase la guerra, pues Roma dudaba de que realmente hubiesen pruebas de que los vacceos habían ayudado a los numantinos. Lo que ocurre es que el Senado temía que si la guerra se declaraba sin un casus belli apropiado, las tribus de la península podrían rebelarse de nuevo, y los desastres de Numancia se repetirían a lo largo y ancho de Hispania. No podían permitirse la aparición de otro viriato. Lépido, por su parte, alegó que la guerra ya había empezado y que seguramente eso no el Senado no lo sabían, por lo que las órdenes estaban obsoletas. También argumentó que si se retiraban ahora serían considerados cobardes, lo cual sería aún peor, por lo que ignoró completamente a los senadores y prosiguió con el asedio como si nada hubiese pasado. Los senadores volvieron a Roma sin haber logrado su objetivo, llevando consigo cartas de lépido dirigidas al Senado con las razones por las que la guerra debía proseguir. Días después, un ejército enemigo puso rumbo a Palantia para enfrentarse a los romanos y evitar que la ciudad cayese. Lépido sabía que si se enfrentaba y perdía la batalla, se vería obligado a retirarse por miedo a que los vacceos y otras tribus se embalentonasen y aniquilasen a su ejército. Hábilmente, el cónsul extendió el rumor de que Palantia había caído ante las legiones y que estaban preparando las defensas para hacer frente al ejército enemigo. Los vacceos, al escuchar los rumores, disolvieron el ejército y volvieron a sus casas, sin saber que en realidad Palantia seguía bajo asedio. El tiempo pasaba, los alimentos acababan y la moral comenzaba a decrecer. A lo largo de las siguientes semanas, los romanos se fueron comiendo a sus bestias de carga hasta acabar con todas ellas. Los suministros que llegaban desde las provincias citerior y ulterior eran muy escasos, pues los cargamentos eran constantemente asaltados por las guerrillas celtíberas y vacceas. Llegó un punto en que los legionarios comenzaron a morir de hambre. Lépido y Bruto tomaron una decisión. Tenían que abandonar el asedio y retirarse de España citerior cuanto antes. Escogieron huir la misma noche en la que lo decidieron, por lo que sin tiempo para hacer los preparativos, la huida fue un completo caos. Poco antes del amanecer, los legionarios cogieron todo lo que pudieran cargar y pusieron rumbo al territorio romano, dejando atrás a los heridos y a los enfermos. Cuenta a Piano que estos suplicaban a sus compañeros que los llevasen con ellos y que no los abandonasen a su suerte. Pero por si algún legionario se decidía a ayudar, los centuriones y tribunos militares digamos que les ayudaban a cambiar de opinión, de forma que nada retrasase la huida. Con la llegada del amanecer, los vacceos descubrieron que los romanos se estaban retirando, por lo que los habitantes de Palantia salieron en tromba a ejecutar a los moribundos que se habían quedado en el campamento. Rápidamente corrieron la voz de que el ejército romano estaba huyendo, por lo que muchas guerrillas se afanaron en hostigar al ejército romano durante toda su retirada. Otro fracaso más a la lista romana. En cuanto la noticia llegó al Senado, Lépido fue llamado a Roma y no se realizaron más campañas el resto del año. Lépido fue multado con una alta suma de dinero por haber desobedecido al Senado. En el año 136 a.C., el cónsul Lucio Furio Filo fue enviado a la España citerior, mientras que Junio Bruto, de nuevo con el cargo de procónsul, siguió en la ulterior. Tal y como una re en el anterior vídeo, Mancino, cónsul en la España citerior antes que Lépido, fue declarado culpable de humillar a Roma y fue enviado a la citerior para ser entregado a los numantinos. Furio Filo lo llevó desnudo ante los muros de Numancia, pero sus habitantes rechazaron siquiera tocarlo, por lo que Mancino sobrevivió y fue enviado de nuevo a Roma, habiendo perdido, eso sí, la ciudadanía romana. En lo concerniente a batallas y campañas, este año fue pacífico. Furio Filo no quería arriesgarse a atacar Numancia o Palantia, pues sus predecesores habían sido derrotados y humillados, algo que probablemente también le ocurriría a él. En el año 135 a.C., Quinto Calpurnio Pisón fue enviado con el rango de cónsul a la España citerior, mientras que Junio Bruto se mantuvo como procónsul en la ulterior. La guerra numantina se había reanudado al considerar el Senado el tratado de paz como inadmisible, por lo que la misión de Calpurnio era tomar Numancia, pero queriendo evitar un fracaso frente a sus muros, este decidió dirigirse a tomar Palantia. Una vez en sus cercanías, se lo pensó mejor, pues Palantia había resistido la campaña del Épido dos años antes. El cónsul se contentó con saquear y devastar el territorio barceo, sin realizar ningún intento de tomar alguna ciudad importante. Finalmente, se retiró a pasar el resto del año a sus cuarteles de invierno, por el comportamiento de los últimos cónsules y procónsules, así como del Senado, podemos comprobar cómo la resistencia de los numantinos estaba haciendo mella en la moral y en la convicción de los romanos. Ya han pasado dos años en los que Numancia ni siquiera ha sido atacada por miedo a un fracaso, pero es que ahora los romanos tampoco se atreven a atacar ciudades menos importantes como Palantia. La obcecación de los numantinos en la defensa de la ciudad se había convertido en un símbolo de resistencia en la península, tal y como lo fue Viriato luchando por la libertad e independencia de su pueblo. Roma necesitaba terminar con Numancia cuanto antes. De nuevo, al igual que Viriato, todo tiene un final. El pueblo romano se había cansado ya de las guerras en Hispania, por lo que decidieron mandar a tomar Numancia al mejor general del que disponía la República Romana en ese momento. Un general que había luchado contra los cartagineses y los había derrotado, tal y como había hecho su abuelo 80 años antes. Su nombre, Publio Cornelio Escipión Emiliano. Año 135 a.C. Calpurnio Pisón era el cónsul de la Hispania Citerior, con la misión de tomar Numancia. Sin embargo, Calpurnio decidió no atacar la fortaleza por miedo a fracasar como sus predecesores y se dedicó a devastar las cercanías de Palantia, para finalmente pasar el invierno en sus cuarteles de la Hispania Citerior. El pueblo romano estaba harto de tantas derrotas. Habían sido miles, decenas de miles, los legionarios que habían muerto combatiendo contra las tribus de Hispania, en las sucesivas guerras que habían tenido lugar. Primero fueron Indíbil y sus constantes rebeliones, después fueron invasiones lusitanas que culminaron con Viriato tomando el control de prácticamente toda la Hispania ulterior. Habían habido dos guerras celtíberas y ahora se estaba luchando la tercera. Hispania era una sangría constante y Roma había dicho basta. Estaba decidida a cauterizar la herida. Publio Cornelio Escipión Emiliano, el general que había tomado la ciudad de Cartago, nieto del célebre Escipión el Africano, fue elegido cónsul en el año 134 a.C. Pero había un problema. Escipión, según la ley, era demasiado joven para ser cónsul, por lo que el Senado tuvo que suspender temporalmente dicha ley. Lo único que importaba era tomar Numancia. Curiosamente, Escipión no formó ningún ejército con los ciudadanos inscritos en el servicio militar, sino que reunió a voluntarios, amigos y soldados de ciudades aliadas de Roma que querían luchar junto a él. Tal era su fama que no tuvo que obligar a nadie a combatir. Partió con 4.000 hombres a Hispania, donde se encontraba el ejército estacionado en la provincia. Allí se encontró a un ejército ocioso, indisciplinado y dado a los lujos y a las banalidades. En ese momento, Escipión entendió por qué Numancia aún no había caído. Expulsó a todos los adivinos, mercaderes y prostitutas del campamento militar. A la par que prohibió a los soldados llevar encima cualquier objeto superfluo, como joyas, amuletos o incluso dados para jugar. Los legionarios sólo podían llevar un asador, una mármita de bronce y una única taza. La dieta consistiría únicamente en carne asada o hervida. Por último, prohibió el uso de camas, siendo él el primero que se echó a descansar sobre un lecho de hierba. Decretó una rutina diaria de entrenamiento muy exigente. Todos los días realizaban una marcha a pie de varios kilómetros, con todo el peso de la armadura, con orden expresa de no usar caballos más que para los heridos. Todos los días construían un campamento, cavaban sus zanjas y levantaban sus muros. Escipión lo supervisaba todo y cuando daba al visto bueno, ordenaba su demolición y reanudaban la marcha para alcanzar otra llanura en la que repetir lo mismo. Tras varias semanas, cuando creyó que el ejército estaba en condiciones, decidió emprender la marcha hacia Numancia. Sin embargo, su objetivo aún no era asaltar la ciudad, sino arrasar los campos y las tierras de todos los aliados de los numantinos. En vez de mandar avanzadillas o diseminar a su ejército para abarcar más, como habían hecho sus predecesores, Escipión decidió que su ejército se mantuviese junto. Durante semanas devastaron todo el territorio de los celtíberos, recogieron las cosechas, mataron a los animales y todo aquello con lo que no podían cargar lo amontonaban y le prendían fuego. Los romanos también atacaron los poblados e hicieron huir a sus habitantes. Era una muestra de lo que iba a hacer Roma con todos los pueblos de la península que se lo pusieran. El tiempo de titubeos había terminado. Cuando Celtiberia estuvo devastada y Numancia dependía ya de sus vecinos, Escipión puso rumbo a Palantia, en territorio vacceo. Tras devastar todo a su paso, llegaron a una llanura cercana a Palantia, llamada Coplanio. Los romanos encontraron un campo de trigo enorme, aparentemente indefenso y sin haber sido cosechado. Los legionarios comenzaron a recoger el trigo, sabiendo que con todos esos suministros tendría suficiente para muchos días. De pronto, sonaron gritos de alarma y de entre el trigo salieron vacceos armados que se abalanzaron sobre los romanos. De los bosques adyacentes aparecieron más guerreros y por la retaguardia romana llegó un ejército enemigo de tamaño medio. Habían sido rodeados. Por suerte para el ejército romano, Escipión había mantenido a todos los hombres juntos, por lo que serían capaces de hacer frente al enemigo. Escipión ordenó a su caballería que despejase la retaguardia, mientras que su infantería se retiraba en formación, combatiendo contra el enemigo. Lograron salvarse, pero se vieron obligados a dejar los suministros atrás, por lo que tuvieron que viajar de noche para evitar el calor y la sed, y cavar pozos cada día para lograr encontrar agua potable. Escipión había estado a punto de sumarse a la larga lista de generales que habían perdido en Hispania. Como diría Julio César casi 100 años después, la suerte está echada. Escipión, había entrenado al máximo a su ejército, había devastado Celtiberia y parte del territorio vacceo, por lo que era momento de tomar Numancia. El asedio de Numancia se merece un vídeo para él solo, pues fue una muestra de ingenio y tecnología romana nunca antes vista. En mi opinión personal, es comparable al asedio de Alesia por parte de Julio César. Así que narraré ahora el asedio, pero sin entrar mucho en detalle. Si quieres conocer el asedio en profundidad, en la descripción tienes el enlace al vídeo. Esta frase será cierta dos semanas después de la publicación de este episodio. Escipión quería rendir la ciudad por hambre, no por combate. Estableció dos campamentos principales junto a Numancia y a continuación mandó construir siete fuertes rodeando la ciudad. Estos fuertes los unió con zanjas y empalizadas para que hubiese un muro continuo en torno a la ciudadela. Solicitó también tropas a las tribus aliadas y éstas, temerosas al ver la devastación de Celtiberia, enviaron lo que pedía el cónsul. Si los numantinos realizaban una salida, los romanos rápidamente se concentraban en ese punto para rechazarlos. La desesperación comenzaba a extenderse por entre los numantinos, pero el cerco no era perfecto. Un líder numantino llamado Retógenes logró escapar y llegar a territorio aliado, pero estos rechazaron ayudarle por miedo a represalias. Sólo una ciudad, Lúthia, decidió ayudar a los numantinos, pero antes incluso de que reuniesen a sus hombres, Escipión ya se hallaba a sus puertas con parte del ejército. La ciudad entregó a los romanos a los que apoyaban la lucha contra Roma y Escipión les cortó las manos. Con la revuelta desmantelada, los romanos volvieron a Numancia a seguir con el asedio. Durante los días siguientes, los numantinos habían agotado sus víveres y habían comenzado a comerse a todos los animales de la ciudad. Cuando se los comieron a todos, mandaron una comitiva a Escipión para acordar una rendición honrosa. Escipión rechazó cualquier rendición honrosa. Sólo aceptaría una rendición incondicional de la ciudad. La comitiva regresó a la ciudad con las manos vacías, y al contar lo ocurrido, fueron asesinados por los propios numantinos de pura rabia. El tiempo pasaba y ya no quedaba ni una brizna de hierba en la ciudad, ni un perro, ni una rata, nada con lo que alimentarse. Decididos a mantener alto su honor y reputación de guerreros, se negaron a arrodillarse ante Roma, por lo que comenzaron a comerse pieles cocidas, como las que se encontraban en los escudos y en el calzado. Cuando no quedaron pieles, el canibalismo se extendió por la ciudad, y comenzaron a comerse a los muertos y a los enfermos. Finalmente, desesperados y extenuados, decidieron arrodillarse ante Roma. Pero una gran parte de los numantinos decidieron suicidarse antes que rendirse ante la república. Los que se presentaron ante Roma tenían un aspecto pésimo, sucios, con heridas por todas partes y con la ropa hecha a harapos. Escipión aceptó la rendición y arrasó Numancia hasta los cimientos. Numancia, antes quemada por las llamas, que vencida por las armas. La tercera guerra celtíbera, conocida también como guerra numantina, había terminado. Año 134 a.C. Lusitanos. Piriato ha muerto. Celtíberos. Numancia ha caído. Hispanos. Todo conato de resistencia al invasor en la península ha sido derrotado. Hispania, por fin, será romana. ¿O no? Pues lo cierto es que no. Aún quedan muchas campañas que preparar, muchas batallas que librar, miles, decenas de miles de cadáveres alfombrarán los campos y la sangre regará cada rincón de esta tierra antes de que los pueblos hispanos sean finalmente sometidos al poder de Roma. Por desgracia, desde la caída de Numancia hasta la guerra de Sertorio, está todo muy mal documentado por dos motivos. Apiano, que ya sabéis que es el historiador que uso para documentarme, reduce de forma considerable este periodo a apenas dos hojas, cubriendo con ellas medio siglo de historia. Por otro lado, no podemos considerar los escritos de Tito Livio sobre esta época, pues esos volúmenes se perdieron con el paso de los años. Así que, como ya ha ocurrido más de una vez, intentaré crear un relato cohesionado, organizado y verosímil. Vamos allá. Tras la caída de Numancia, Roma expandió la España citerior y envió diez senadores para organizar los territorios conquistados en los últimos años. Durante los siguientes años, se sabe que hubieron algunas batallas y campañas en la península, pues algunos pretores o cónsules de estos años volvían de Hispania y celebraban un triunfo, para lo que se requería haber acabado con al menos 5.000 enemigos. La falta de datos nos da un respiro en el año 121 a.C. Las Baleares no habían recibido apenas atención de Roma, por lo que estas islas fueron llenándose de malhechores, bandoleros y, lo más importante, de piratas. Estos hombres no solían ser nativos, sino que provenían de otras tierras como Cerdeña y el sur de la Galia. Algo parecido a lo que ocurriría en el Caribe dentro de más de 1.500 años. Esta piratería afectaba al comercio e impedía la libre circulación de personas dentro de la república, por lo que había que eliminar a estos piratas. Para la tarea, el cónsul V Cecilio Metelo preparó una flota y puso rumbo a las islas. Como ya vimos en el Top 5 Tribus Sieberas, cuyo enlace dejo por aquí arriba por si aún no lo has visto, los honderos baleares eran tremendamente precisos y temidos en el Mediterráneo. De hecho, eran tan precisos y letales que podían agujerear los cascos de los barcos romanos causándoles entradas de agua. Para evitarlo, Quinto Metelo ordenó que sus barcos se forrasen con pieles para así amortiguar las pedradas y que no se rompesen los tablones del casco. La campaña duró poco y concluyó con la toma de Mallorca, donde se instalaron 3.000 veteranos licenciados, a los que se les dio tierras para que las trabajasen. Por el momento, la piratería había desaparecido, aunque sería algo recurrente a lo largo de la historia de Roma. En el año 114 a.C. aparecieron de nuevo diversas bandas de salteadores resucitanos que amenazaban la paz en la Hispania ulterior. Eran bandas independientes, por lo que no representaban un grave peligro. Cayo Mario, con el cargo de Propretor, fue el encarrado de acabar con estas bandas. Sí, el mismísimo Cayo Mario, el reformador de las legiones romanas. Si no te suena el nombre, te dejo aquí arriba el enlace al vídeo en el que podrás descubrir qué fueron estas reformas. Ahora voy a salirme un poco de Hispania para poder dar contexto a lo que se viene. En el año 120 a.C. los cimbrios emigraron probablemente de la provincia de Jutlandia, debido a una catástrofe natural que desencadenó una fuerte subida del nivel del mar, anegando sus tierras. Podían ser celtas, germanos o incluso una mezcla de ambos. Emigraron hacia el sur, uniéndose en la marcha con los teutones y juntos el 6 de octubre del año 106 a.C. aplastaron a dos ejércitos consulares en la batalla de Arausio, junto a Ródano. Por casualidades de la vida, uno de los supervivientes de la batalla fue Quinto Sertorio, a quien ya conoceremos muy en profundidad más adelante. La coalición de cimbrios y teutones podía haber invadido Italia, pero se separaron, dando tiempo a Cayo Mario, elegido con sus 5 años seguidos para preparar a las legiones y derrotar al invasor. Nosotros seguiremos a los cimbrios, que cruzaron los Pirineos y se dedicaron a saquear los poblados y arrasar los campos. No atacaron ninguna ciudad amurallada, pues carecían de la preparación necesaria. Devastaron la mitad norte de la España Citerior, pero cometieron un error, invadieron Celtiberia. Y es que los celtíberos, al ver que eran invadidos por los cimbrios, armaron un ejército y desplantaron cara, derrotándolos y obligando a los invasores a retirarse y huir por los Pirineos. Es curioso, porque se ha creado una especie de círculo de victorias y derrotas. Los romanos derrotaron a los celtíberos, estos derrotaron a los cimbrios, quienes a su vez derrotaron a los romanos. Los cimbrios volvieron a unirse a los teutones y la coalición fue derrotada y desintegrada tras sendas victorias por parte de Cayo Mario, quien desde entonces fue considerado como el tercer fundador de Roma. En el año 98 a.C., Tito Didio, con el cargo de cónsul, fue enviado a Hispania a sofocar una revuelta de los arevacos, acabando con unos 20.000 enemigos al poco de llegar a la provincia. La estancia de Tito Didio continuó hasta el año 93 a.C., ya con el cargo de procónsul, momento en el que regresó a Roma para celebrar un triunfo por sus campañas. El cónsul tuvo algunas ideas brillantes, como por ejemplo, tras una batalla con los arevacos, recogió la mitad de los cadáveres romanos al abrigo de la noche. Cuando los arevacos llegaron al día siguiente a hacer lo mismo con los suyos, vieron que sus muertos eran más del doble que los de los romanos, por lo que pensando que la derrota de su pueblo estaba asegurada, aceptaron la paz. Aunque el cónsul en algunos momentos llegó a ser tan severo como Galba o Craso, devastándolo todo a su paso. Por ejemplo, cuando tomó la ciudad de Termes, simplemente obligó a sus habitantes a vivir en una llanura sin murallas. Mientras que un ejemplo de su personalidad sanguinaria llega con la ciudad de Colenda. Cuando tomó la ciudad tras nueve meses de asedio, vendió a todos sus habitantes como esclavos, incluidos los niños. Aprovechando que la ciudad había quedado desierta, entre comillas, se le ofreció a una tribu cercana que se dedicaba a saquear la provincia romana. El trato, él les daba la ciudad y ellos dejaban de atacar a los romanos. Cuando los miembros de la tribu acudieron para censarse y poder así vivir en su nueva ciudad, Titodivio los rodeó y los pasó a cuchillo, de nuevo niños incluidos. La revuelta fue sofocada y Titodivio volvió a Roma a celebrar un triunfo. Por su parte, en el año 96 a.C., Publio Licinio Crasso fue enviado con el rango de procónsul a la Hispania Ulterior, donde combatió contra nuevos levantamientos rusitanos que buscaban librarse del poder romano, pero de nuevo eran bandas independientes. En el año 93 a.C., al poco de irse Titodivio, Cayo Valerio Flaco fue enviado con el rango de procónsul a la Hispania Ulterior a sofocar una nueva revuelta celtíbera. Allí mató a más de 20.000 celtíberos y con ello dio inicio a un nuevo periodo de paz en la península, hasta la aparición en escena de un hombre brillante y carismático, de un hombre tuerto, querido por las tribus de Iberia. Su nombre, Quinto Sertorio. Año 82 a.C. Sertorio partió a la Hispania citerior a tomar el cargo de propietor, pero por el camino, Sila apuntó su nombre en la lista de enemigos públicos, por lo que si alguien asesinaba a Sertorio, se iría con total impunidad. Además, Sila destituyó a Sertorio del cargo y en su lugar nombró a Valerio Flaco. Pero Sertorio se negó a claudicar ante el bando de Sila, por lo que se negó a entregar sus tropas y prosiguió su marcha. Lo habitual era desembarcar en Ampurias, pero el puerto estaba bloqueado por las tropas de Valerio, por lo que decidió cruzar un paso montañoso de los Pirineos. Allí fue chantajeado por una tribu íbera, los Ceretanos, quienes le pidieron dinero para dejarle pasar. Sertorio no lo dudó ni un instante, pues lo que él necesitaba era tiempo, no dinero, pues Sila había enviado a Calle o Año con un ejército para darle caza. Sertorio pagó el peaje, cruzó los Pirineos y dejó a Salinator, uno de sus oficiales, al mando de 6.000 hombres a defender el paso, para impedir que Año pudiese cruzar y se lo pusiese más difícil en Hispania. Sertorio sabía lo que hacía. Defender un paso montañoso es una tarea muy fácil, incluso contra un enemigo muy superior numéricamente, como ya se pudo comprobar, por ejemplo, en la Batalla de las Termópilas. Al poco de irse Sertorio, Salinator fue asesinado por sus propios hombres, que habían sido sobornados por Calle o Año, por lo que este último pudo cruzar los Pirineos y unir sus fuerzas a las de Valero Flaco sin sufrir ningún retraso. Claro, de pronto Sertorio se vio con 3.000 hombres teniendo que hacer frente a una fuerza exageradamente superior, por lo que huyó a refugiarse a Cartagonova, decidido a jugar a la defensiva. Pero una vez allí se lo pensó mejor y decidió huir a África. Desde este momento, Sertorio vivirá aventuras propias de las leyendas griegas de Troya y la Ilíada. En primer lugar, Sertorio desembarcó en Libia, pero inmediatamente fueron atacados por nativos. Allí los populares sopesaron si valía la pena combatir contra los nativos o era mejor marcharse y buscar un lugar en el que fuesen mejor recibidos. Finalmente, Sertorio decidió que lo mejor era irse del lugar, por lo que los romanos volvieron a embarcar y regresaron a Hispania. Llegaron a la costa sur de la península y tras desembarcar volvieron a ser atacados, aunque esta vez por los optimates. Sertorio volvió a embarcar a sus hombres y se dirigió a las Baleares. Allí se alió con los piratas y juntos tomaron la isla de Ibiza. Recordemos que los piratas habían sido expulsados de las islas muchos años atrás por Quinto Metelo. Sertorio estableció su base de operaciones en Ibiza, con la idea de poder desde ahí coordinar ataques a la península, ya que una isla es una posición difícil de conquistar. Pero la paz le duró poco, pues Anio envió una flota de trirremes con una legión para acabar con él. Aquí Sertorio se vio en un dilema. Podía esperar a que los optimates desembarcasen y así tener lugar una batalla campal, en las que él era un gran estratega. Aunque se encontraba en clara inferioridad y no podía contar con que los piratas lo ayudasen en tierra, pues no tenían ni la preparación ni la intención de combatir a legionarios en campo abierto. La otra opción consistía en unir sus fuerzas a las de los piratas y juntos partir con su propia flota a enfrentarse a los optimates en el mar. Los piratas eran más habilidosos que los legionarios combatiendo en cubierta, por lo que tendría ese punto a su favor. Además, los barcos piratas eran mucho más manejables que los trirremes romanos, por lo que podrían reforzar rápidamente cualquier punto débil del frente. Sertorio se inclinó por la segunda opción y la flota compuesta por piratas y populares partió de Ibiza al encuentro de los optimates. Sin embargo, un temporal azotó a ambas flotas cuando se dirigían a combatir, causando estragos, sobre todo en la Armada Popular, la cual perdió casi la mitad de los efectivos. Cuando diez días después el temporal amainó, los populares huyeron de la zona en dirección al oeste, con la intención de alejarse todo lo posible de los optimates y su flota. Atravesaron el estrecho y desembarcaron en la desembocadura del Guadalquivir. Allí unos marineros le contaban historias de unas islas idílicas del Atlántico, un paraíso en la tierra en el que podría pasar el resto de sus días sin las complicaciones ni las penurias propias de la guerra. Estas islas eran probablemente las Islas Canarias. A Sertorio casi lo convencen, aunque finalmente decidió que la vida pacífica no iba con él, que prefería la adrenalina de la guerra y la vida castrense. Por lo que embarcó a sus hombres y volvió a cruzar el estrecho, decidido a no rendirse. Esta vez desembarcaron en Mauritania y tomaron parte en una disputa dinástica, luchando contra Ascalis, que era el pretendiente de sila al trono. El dictador, cuando se enteró de que Sertorio se encontraba en Mauritania, envió a un ejército de legionarios al mando de Paciano para que acabasen con él. Pero Sertorio, brillante estratega, fue quien salió victorioso y dio muerte al propio Paciano. Ascalis se refugió en Tingis, actual Tánger, y fue sometido a un asedio por parte de Sertorio y sus aliados mauritanos. Tingis finalmente cayó y la disputa dinástica llegó a su fin. Sertorio había logrado su primera victoria desde la muerte de Cayo Mario, y su nombre fue conocido por las tierras cercanas, las tierras de Hispania. En el año 80 a.C., una embajada lusitana llegó a Mauritania, solicitando entrevistarse con Sertorio. Estos hombres, atraídos por la fama y el prestigio de Sertorio, le pidieron que regresara a la península y los librase de la presión del gobernador de la España ulterior. Diez días después, Sertorio aceptó, y al mando de 2.600 legionarios y 700 libios, embarcó y puso rumbo a Hispania, con la intención de tomar las provincias, sin importar su clara inferioridad numérica. Año 80 a.C. Sertorio partió de África rumbo a Hispania, con 2.600 infantes y 700 libios. De camino, su flota fue interceptada por el general Aurelio Cota, cerca de Tarifa. Realmente no se sabe si el enfrentamiento tuvo lugar de camino a Hispania o días después de llegar. El caso es que la flota Optimate fue derrotada, y Sertorio logró su primera victoria en su nueva vida de líder hispano-romano. Sertorio conocía muy bien a los hispanos y sabía de su devoción religiosa, por lo que decidió aprovecharse de ella para ganarse su apoyo. Un campesino le regaló una cierva blanca recién nacida, de un blanco puro, y era tan dócil que seguía a Sertorio a todas partes, sin asustarse de los gritos y ruidos propios del ejército. Sertorio le dijo a sus hombres y aliados que era Artemisa quien le había regalado la cierva, pues el ciervo es el animal que la representa. Sertorio, cuando recibía información de sus espías sobre inminentes ataques enemigos, decía que se lo había susurrado la cierva para convencer a los aliados de que los dioses lo apoyaban. Los lusitanos, convencidos, le entregaron 4.000 guerreros y 700 jinetes para la lucha contra Sila. Sertorio decidió que debía cosechar rápidas victorias antes de que llegasen más refuerzos a la península, por lo que partió al encuentro del pretor de ese año de la Hispania ulterior, Lucio Fufidio, el cual se encontraba con sus hombres cerca del río Betis. Se enfrentó a él y lo derrotó, por lo que quedó como dueño de parte de la Hispania ulterior. Tras esto, se retiró a Lusitania. Allí decidió comenzar a entrenar a sus aliados como si fuesen legiones romanas, para dotarlos de disciplina, moral y experiencia, con el fin de poder enfrentarse en algún momento a Sila en batalla campal. En el año 79 a.C., Sila envió a Quinto Cecilio Metelo Pío, uno de sus hombres de confianza, como propretor de la Hispania ulterior, al mando de dos legiones. Al poco de llegar, puso rumbo a la Cóbriga, ciudad partidaria de Sertorio. No se sabe exactamente dónde estaba, pues se identifica con actual Lagos, y al mismo tiempo con unas ruinas cercanas al actual Carrion de los Condes. Puesto que era el pretor de la Hispania ulterior, vamos a suponer que es la actual Lagos. Por su parte, el pretor de la Hispania citerior, Marco Domicio Calvino, marchó paralelo al tajo dirección a la guarida de los rebeldes. Sertorio estaba entrenando a sus aliados, pero aún no estaban listos, y además estaban en clara inferioridad numérica, por lo que decidió emular a Viriato e iniciar una guerra de guerrillas. Envió a Lucio Irtuleyo, uno de sus oficiales, a detener a Calvino, a quien derrotó y hostigó durante su regreso a la Hispania citerior. Por su parte, la gran red de espías de Sertorio le permitía saber en todo momento las intenciones de los optimates. De hecho, Plutarco narra que cuando un tribuno militar le preguntó a Metelo sobre sus intenciones, éste le respondió si creyera que mi túnica lo sabe, me la quitaría y la arrojaría al fuego. De todas formas, esta prevención no sirvió de nada, pues Sertorio se enteró de las intenciones de Metelo. El optimate pretendía cortar el suministro de agua de la cóbriga, para que se rindiesen por la sed. Para llegar rápido, había cogido raciones solo para 5 días, pues sin agua, la ciudad se rendiría en 2. Error. Sertorio compró 2.000 odres o vasijas llenas de agua y las llevó a la ciudad antes de la llegada de Metelo. Cuando el optimate llegó y vio que la ciudad no se rendiría pronto, envió a una legión a buscar suministros para sostener el asedio. Otro error. Esta legión fue emboscada por Sertorio en un desfiladero y la mayoría fueron asesinados o capturados. Tras la derrota, Metelo decidió levantar el sitio y retirarse a territorio amigo. La guerra comenzaba bien para Sertorio. Metelo decidió luchar una temporada a la defensiva, pues el tiempo en principio jugaba a su favor. Reforzó la frontera con Lusitania, construyendo fuertes desde los que poder detener invasiones. Destaca el de Medellinum, que posteriormente se convertiría en una colonia y daría lugar al actual Medellín. Este campamento servía también como trampolín para asaltar Lusitania. Sertorio fundó su propio senado. La idea de Sertorio era crear una especie de Roma paralela, hasta que pudiese regresar a la verdadera. Aprovechando el fuerte sentimiento antirromano de la región de Celtiberia, se adueñó de parte de la España citerior, tomando ciudades como Calagurris e Ilerda, actuales Calahorra y Lérida, y estableció en Huesca su base de operaciones. Fue allí también donde creó una escuela para los hijos de los líderes de las principales tribus de Hispania. Esto tenía una doble intención. En primer lugar, buscaba romanizar la península y congraciarse con los nativos, lo que le daría tropas con las que enfrentarse a Sila. Pero por otro lado, estos niños también eran rehenes, de forma que las tribus no se sublevarían contra Sertorio, pues era quien controlaba a sus herederos. De todas formas, esta academia dio mucha cultura y sabiduría a los estudiantes. Les enseñó conocimientos que no podrían haber adquirido en sus hogares, además de que les enseñó a hablar y escribir en latín y griego. Sertorio nombró gobernadores en las distintas regiones que poseía, y se nombró a sí mismo procónsul. Además, rebajó considerablemente los impuestos a todos los habitantes de sus territorios, lo que lo hizo aún más popular entre los hispanos. Con ya un territorio afianzado e instituciones más o menos definidas, pudo entrenar y equipar a sus aliados al más puro estilo romano, con armas, escudos y protecciones de alta calidad. Pero la guerra civil no continuaba solo en Hispania. Un general, Lépido, se había rebelado contra el Senado. No me voy a enrollar con esto porque no es el objeto del vídeo. Simplemente diré que su rebelión concluyó con 53 cohortes, más de 20.000 legionarios contrarios a Silla y comandados por Marco Perpenna, habitando en Cerdeña. Era tal la fama de Sertorio que, en el año 78 a.C., Perpenna abandonó la isla con sus hombres y partió a Hispania para poder unir fuerzas con Sertorio y juntos tener más posibilidades de doblegar a Silla y vencer a los optimates. Perpenna no tenía el carisma ni el intelecto de Sertorio y aún así se negaba a ponerse a sus órdenes. Prefería ir por su cuenta. Sin embargo, a causa de la presión de sus hombres, finalmente se puso al servicio de Sertorio. Y era ahora, con un ejército de 60.000 infantes y 8.000 jinetes, cuando Sertorio se había convertido en un grave problema, un nuevo viriato al que nadie quería enfrentarse. Nadie, excepto un joven general con una carrera militar intachable. Su nombre, Pompeyo el Grande. Hispania, de nuevo, luchaba por su libertad. Años 78 a.C. Sertorio, con sus enemigos arrinconados, partió dirección a Caraca, una ciudad emplazada en las cercanías del río Tajuña que se resistía a su poder. Sus habitantes se refugiaron en una colina elevada llena de cuevas, cuyas salidas miraban todas hacia el norte. La entrada a las cuevas era prácticamente impenetrable, ya que unos pocos hombres podrían defender el acceso sin problemas, debido a lo escarpado de la subida y a los puestos que estaban los asaltantes. Sabiendo que un asalto directo sería una carnicería y posiblemente terminaría en fracaso, Sertorio recorrió el lugar a caballo. Comprobó que no podrían construir una rampa porque la calidad de la tierra era pésima. Se deshacía como ceniza y se le llevaba el viento. Según narra Plutarco, Sertorio no encontró ninguna otra entrada a las cuevas, pero observó que un remolino levantaba un puñado de arena y la elevaba hasta la altura de las cuevas. Y entonces tuvo una idea. Ordenó a sus hombres que comenzasen a acumular esa tierra en la cara norte de la colina, que es hacia donde miraban las cuevas. Así pasaron el día, acumulando más y más tierra, bajo las burlas de los rebeldes que sabían que esa tierra no serviría para hacer una rampa. Al día siguiente volvió a reciar el viento y de nuevo surgió un remolino de polvo junto al terraplén. En ese momento, los romanos comenzaron a correr y trotar por encima de la tierra que habían acumulado el día anterior. El pequeño remolino fue alimentándose de más y más polvo, hasta que éste comenzó a entrar por las cuevas y a inundarlo todo. Puesto que era la única entrada que había a la cueva, no había ventilación y los rebeldes comenzaron a toser y asfixiarse. Finalmente se rindieron. En el año 76 a.C., Pompeyo entró en la España citerior con 30.000 hombres y puso rumbo a Valencia. Sertorio envió a Irtuleyo a hostigar a Metelo en la ulterior y a Perperna a detener a Pompeyo en la línea del Ebro. A ambos les había dado instrucciones clarísimas. Nada de enfrentarse en campo abierto al grueso del ejército enemigo, siempre escaramuzas o batallas seguras. Spoiler, ignoraron su consejo. Perperna no fue habilidoso y Pompeyo se le escapó y logró cruzar el Ebro por un punto mal defendido, prosiguiendo rumbo a Valencia. Su intención era tomar todo el litoral y que Sertorio no tuviese acceso al Mediterráneo. Evitó Tarraco, pero tomó Sagunto y siguió marchando hacia el sur. Aquí voy a remarcar algo que ahora carece de importancia, pero que la tendrá cuando veamos la Segunda Guerra Civil. En los territorios que Pompeyo controlaba, comenzó a crear una red clientelar que le garantizase que los habitantes le eran leales solo a él. Ya veremos en un futuro sus consecuencias. Ahora sigamos con Sertorio. Y es que Sertorio tomó el mando del ejército y partió personalmente a detener a Pompeyo, decidiendo presentar batalla en las cercanías de Lauro. No se conoce dónde estaba situada esta ciudad, pero no debía de estar muy lejos de Valencia. Y aquí se produjo la Batalla de Lauro. Esta batalla me parece bastante interesante pues muestra el ingenio de Sertorio en su máximo esplendor, así como la primera derrota de Pompeyo, hasta ahora considerado invencible. Es por ello que haré un vídeo exclusivo de esta batalla. Lo voy a resumir rápido. Pompeyo fracasó estrepitosamente. De sus 30.000 hombres perdió 10.000, así como su convoy de suministros al completo. De noche, Pompeyo se retiró del campamento, perdiendo otros 5.000 hombres, en este caso aliados, que había dejado defendiendo su retaguardia. La ciudad de Lauro, viendo que Pompeyo había perdido, se rindió ante Sertorio. Este perdonó la vida a sus habitantes, pero prendió fuego a la ciudad como castigo por haberse opuesto a su poder. Mientras tanto, Irtuleyo, en la Hispania ulterior, desobedeció a Sertorio y se enfrentó, en inferioridad numérica, a Metelo en campo abierto en las cercanías de Itálica, al sur del actual Santiponce en Sevilla. Metelo venció y el ejército de Irtuleyo tuvo que huir a territorio lusitano leal a Sertorio. Sin embargo, Metelo lo persiguió y finalmente acabó con él en las cercanías de la actual Segovia. Todo el ejército de Irtuleyo desapareció. Y es aquí cuando las tornas comenzaron a cambiar para Sertorio, quien hasta ahora había cosechado victoria tras victoria. Si bien es cierto que él se mantenía prácticamente invencible, un territorio tan extenso necesita además de un ejército y de un general. Y si los otros oficiales no son habilidosos, la guerra se pierde. En el año 75 a.C., aprovechando que Sertorio se encontraba por el centro de la península, Pompeyo intentó de nuevo tomar Valencia. Defendiendo Valencia, se encontraba Perpenna, quien se enfrentó a Pompeyo sin dudar. De nuevo, desobedeciendo las indicaciones de Sertorio de evitar una batalla campal a gran escala. Esta vez, Pompeyo sí que se alzó con la victoria y acabó con la vida de 10.000 guerreros. Perpenna se retiró con los supervivientes de su ejército, pero el daño ya estaba hecho. Roma podía reponer tropas casi sin límite. Sertorio no. Pompeyo, confiado por su victoria, decidió enfrentarse de nuevo a Sertorio. Avanzó con sus hombres hacia las posiciones de Sertorio, sin esperar a que llegasen los refuerzos de Metelo, que habían partido de la Hispania Ulterior y llegarían por mar a la Citerior en breve. Sertorio necesitaba combatir cuanto antes, para enfrentarse solo al ejército de Pompeyo y no contra dos a la vez, por lo que fue al encuentro de Pompeyo. Tuvo lugar una batalla en Sucro, junto al Júcar. Sertorio ordenó el ataque al caer la tarde, y hasta la noche estuvieron combatiendo ambos ejércitos. Sertorio tuvo unas 3.000 bajas, mientras que Pompeyo unas 6.000. Al día siguiente, Sertorio formó a sus hombres en orden de batalla, pero vio a lo lejos que Metelo llegaba a la zona con sus hombres, por lo que cambió de opinión y se retiró con su ejército a territorio seguro. Una vez Sertorio se marchó, Perpenna decidió presentar batalla en las cercanías de Arce, actual Sagunto. De nuevo fue derrotado, perdiendo cerca de 5.000 hombres ante las tropas de Metelo y Pompeyo. Con esta batalla terminaron las campañas de ese año, con Sertorio viendo cómo sus generales perdían batallas, cómo sus efectivos se iban reduciendo lenta pero inexorablemente. Los silanos habían decidido cambiar su táctica, y Sertorio se vería cada vez más y más acorralado. Años 74 a.C. Sertorio necesitaba refuerzos urgentemente, y para lograrlo pactó con Mitrídates, rey del Reino Ponto, la entrega de 3.000 talentos de plata y 40 naves a Sertorio, a cambio de que éste le enviase asesores militares. Recordemos que Mitrídates había sido el detonante de la Primera Guerra Civil Romana, o al menos la causa por la que ésta estalló. Si quieres conocer la Primera Guerra Civil Romana, haz clic en el enlace que se encuentra en la parte superior de la pantalla. Bueno, y ya que estamos, puedes aprovechar para suscribirte al canal, si aún no lo estás, para no perderte ningún capítulo de nuestra historia. Voy a hacer un apunte que ya he hecho varias veces en el canal. La historia la escriben los vencedores, y los datos pueden no ser del todo ciertos. En las campañas de Sertorio he visto varias fuentes que se contradicen, el número de tropas o una resolución de asedios como el de Calagurris, que luego veremos. Lo que quiero decir es que, de nuevo, voy a hacer un relato que en mi opinión sea plausible, basándome en varias de las fuentes disponibles. Y ahora, continuemos. Por su parte, Pompeyo le pidió, o incluso podríamos decir exigió, al Senado Romano el envío de tropas, dinero, grano, armas y equipamiento para sus hombres. El senado accedió, y Pompeyo y Metelo recibieron lo que habían solicitado. La superioridad numérica de los silanos era aplastante, pero aún así, decidieron evitar tener batallas en campo abierto, para no perder tropas si no era necesario. En su lugar, decidieron ir arrinconando a Sertorio y a sus fieles poco a poco. Era como emular la estrategia que siguió Roma para vencer a Viriato. Metelo tomó la ciudad de Bíbilis, cerca del actual Calatayud. Por su parte, Pompeyo tomó la ciudad de Cauca y puso rumbo a Palantia. Aquí puso sitio a la ciudad, y mediante túneles derrumbó las murallas. Justo antes de lanzar el asedio, llegó Sertorio al rescate de la ciudad y retó al ejército silano a una batalla. Pompeyo, temeroso de verse atrapado entre las tropas de Sertorio y los defensores de la ciudad, se retiró, renunciando a tomar Palantia. Pompeyo se dirigió entonces a Calagurris, donde unió sus fuerzas a las de Metelo. Juntos pusieron sitio a la ciudad. Mientras tanto, Sertorio ayudó a Palantia a reconstruir los muros, y cuando las obras estuvieron finalizadas, puso rumbo a Calagurris. Llegó y en batalla logró acabar con 3.000 enemigos. Metelo y Pompeyo decidieron abandonar el asedio, y se retiraron a territorio amigo para pasar el invierno. Pompeyo se fue a la Galia, mientras que Metelo a la Hispania Ulterior, donde fue recibido con vítores por sus habitantes, que ya estaban bastante romanizados. Pese a que cada vez que Sertorio entraba en batalla, lograba la victoria, no podía estar en todos los frentes al mismo tiempo, y sus generales no poseían sus capacidades de mando. Su territorio iba menguando cada vez más, y las rencillas entre sus oficiales se incrementaban. Los romanos lo tachaban de haberse barbarizado, pues llevaba siempre una escolta de guerreros celtíberos, mientras que los nativos se quejaban de que ellos querían quitarse de encima el yugo romano, no cambiar a Sila por Sertorio. Y entonces, parte de los nativos comenzaron a abandonar a Sertorio, declarándose neutrales o favorables a Sila. En el año 73 a.C., Tarraco cayó ante Pompeyo, mientras que Metelo también fue avanzando como una apisonadora. En el año 72 a.C., Sertorio, cansado de que lo abandonasen los hispanos, ejecutó a algunos de los estudiantes de su academia de Osca, mientras que a otros los vendió como esclavos. En este punto, Sertorio comenzó a perder la cabeza, y su temperamento se volvió más sanguinario, agresivo y frugal. Se dio a los banquetes constantes, y los conspiradores aprovecharon la situación para mover ficha. Perpenna, que nunca había aceptado que Sertorio estuviese por encima de él, organizó un banquete en su villa, al que invitó a Sertorio. Una vez Sertorio se emborrachó, Perpenna y sus partidarios ejecutaron a Sertorio y los suyos. La rebelión de Sertorio había acabado en una sola noche, aunque la guerra continuó. Y aquí tenemos una nueva similitud con Viriato. Ambos fueron asesinados por sus propios hombres. Perpenna se puso al mando ahora de todos los territorios rebeldes, pero los hispanos lo abandonaron en masa, pues ellos confiaban solo en Sertorio. Perpenna, confiando en sus capacidades de mando, se enfrentó a Pompeyo en campo abierto y fue destrozado. Yo aquí voy a dar mi opinión personal. No sé en qué pensaba Perpenna, sinceramente, si cada vez que lideraba al ejército en batalla, perdía. Pero bueno, era el único líder que quedaba en la rebelión. Tras la batalla, las tropas de Pompeyo encontraron a Perpenna en unos matorrales y lo llevaron ante Pompeyo, quien para evitar que continuase la guerra civil lo ejecutó. Y ahora sí, la primera guerra civil romana había finalizado diez años después de estallar. Metelo regresó a Italia y celebró un triunfo, mientras que Pompeyo se quedó en la península sofocando los últimos reductos de resistencia, entre los que destacó Calagurris. Según Plutarco, el asedio de esta ciudad fue del nivel de Numancia en cuanto a la obstinación de sus defensores a no rendirse. La ciudad cayó y todos los focos de resistencia se apagaron, con lo que Roma amplió sus territorios en la península. Pompeyo se mostró ahora afable y conciliador, aumentando su red clientelar. Los vascones, que de una forma u otra eran partidarios de Sila, básicamente para que los celtíberos fuesen castigados, comenzaron a ser romanizados de forma pacífica por Pompeyo. Este también fundó nuevas ciudades, como Pompaelo, que en la actualidad es Pamplona. Los cónsules de ese año presentaron una ley para que Pompeyo pudiese otorgar la ciudadanía romana a quien considerase oportuno. Pompeyo usó hábilmente esta ley para atraerse más partidarios a su bando, de forma que la red clientelar que había creado en Hispania era una enorme tela de araña que atrapaba a todos. Según Plutarco, Pompeyo era un muy mal orador, pero eso lo compensaba en el campo de batalla y siendo extremadamente popular entre los ciudadanos de la república. El hecho de haber creado una red clientelar tan grande en Hispania se mostraría muy útil 20 años más tarde. Ahora quiero apuntar algo respecto al mapa. Como veis, de un plomazo he anexionado todos los pueblos del norte, excepto Galaicos, Astures y Cántabros, a la república romana. Esto se debe a que no se sabe cuándo fueron anexionados. Al fin y al cabo, no se sabe ni de lejos el lugar exacto de las fronteras de Roma en Hispania. Las fronteras que veis en los vídeos son estimaciones mías basadas en la información que existe de aquella época. Antes de las guerras cántabras, estos pueblos ya formaban parte de Roma, de una forma u otra, por lo que los anexiono ya. Para hacer honor a la verdad, es cierto que sobre el 38 a.C., tuvo lugar la batalla de Andagoste, pero realmente fue algo a pequeña escala y tampoco se sabe si era parte de una campaña de conquista. Si alguien sabe, con total claridad, cuándo estos pueblos pasaron a formar parte de Roma, que me envíe por favor un correo con argumentos y estoy dispuesto a aceptar mi error en el próximo vídeo. Y ahora continuemos. Parecía que todo estaba tranquilo y que por fin habría paz en la península, pero eso solo era la calma que precede a la tormenta. Pues tres años después, el hombre más conocido de la historia de Roma llegaría a Hispania para comenzar su cursus honorum. Su nombre, Cayo Julio César. Año 69 a.C. Julio César logró el cargo de cuestor, a partir del cual iría escalando puestos en el cursus honorum. Si quieres saber lo que es el cursus honorum romano, haz clic en el enlace que se muestra en la parte superior de la pantalla. César fue destinado a la Hispania ulterior para realizar sus labores de cuestor. Entre otras, debía impartir justicia y llevar la contabilidad de la provincia, lo que incluía las pagas del ejército. Aprovechó su periodo en el cargo para crear una red clientelar, tal y como había hecho Pompeyo años antes, con la finalidad de que estas personas los ayudasen en el futuro. César viajó a Gades, donde tuvo lugar una anécdota frente a la estatua que allí había de Alejandro Magno. Se dice que César, al ver la estatua, dijo, a mi edad, Alejandro Magno ya había conquistado el mundo, mientras que yo todavía no he hecho nada de provecho. Cabe decir que César estaba yendo todo lo rápido que podía, pues estaba accediendo a los cargos con la edad mínima necesaria. En ningún caso podría haber emulado a Alejandro, pues las leyes romanas se lo impedían. En esta misma ciudad, César conoció a Lucio Cornelio Balbo. Se hicieron muy amigos y la carrera de este último no dejaría de ascender gracias a su amistad con César. Pero no adelantemos acontecimientos. Julio César regresó a Roma, donde continuó su carrera política. Durante estos años, la historia de la península está ligada a Julio César, por lo que veremos saltos temporales en la cronología. Y es que ahora mismo no había altercados importantes en Hispania. O al menos, eso pensaban los romanos y los propios hispanos. Todos menos Julio César. Fue en el año 61 a.C. cuando César regresó a Hispania, ahora con el cargo de propretor. Allí se encontró con 20 cohortes, a las que añadió otras 10, reclutadas entre la población hispana, ayudado por Lucio Cornelio Balbo, que ahora era oficial jefe de ingenieros. Julio César se encontraba con un mando independiente, en una tierra que aún no había sido completamente conquistada. Además, César se encontraba endeudado hasta más no poder, por lo que necesitaba urgentemente hacerse con un botín para pagar a sus acreedores. Por otro lado, César quería llegar al cargo de cónsul en el año 59 a.C. y para ello debía ganarse al pueblo de Roma. ¿Y qué es lo que más le gustaba a la plebe romana? Las celebraciones y las victorias. Él ya había realizado celebraciones y juegos, por lo que le quedaba dar una victoria a la república y celebrar un triunfo por las calles de Roma, de forma que la plebe pueda aclamarlo y en las votaciones para cónsul, su candidatura quedase asegurada. El propretor comenzó a reprimir a las bandas de bandoleros que habitaban las provincias romanizadas, pero esto no era suficiente para lograr un triunfo. Necesitaba algo más, necesitaba una guerra, un enemigo humillado y nuevas tierras anexionadas a la república. Con esto en mente, partió al territorio lusitano y ordenó a los pueblos que aún habitaban las montañas que bajasen a las planicies y viesen en ciudades. Como era de esperar, los lusitanos se negaron en redondo. César ya tenía su casus belli. César declaró la guerra a los lusitanos que aún habían sido sometidos a Roma. Y bueno, ya que estamos, ¿quién dice lusitanos, dice calaicos y todo lo que pille de camino? Ahora lo veremos. Los lusitanos apenas pudieron plantar cara a las 30 cohortes de César, que sumaban en total unos 15.000 soldados. Decidieron alejarse de Roma y huir hacia el norte, que era territorio en el que Roma solo había estado una vez. ¿Os acordáis de quién fue? Sí, décimo junio bruto galaico, el hombre que invadió Gaiaecia por primera vez. Si no has visto el vídeo, te lo recomiendo. Tienes el enlace en la parte superior de la pantalla. Y, ¿por qué no? Puedes aprovechar también para darle a me gusta al vídeo y suscribirte para unirte a la Guardia Hispana y no perderte ningún vídeo. Continuemos. César persiguió a los lusitanos hasta el duero, pero no se detuvo y siguió hacia el norte, enfrentándose ahora a lusitanos y galaicos. No se tiene constancia de que en territorio peninsular Julio César encontrase mucha resistencia. Los legionarios saquearon el territorio y obtuvieron un gran botín, lo que permitió a César pagar parte de sus deudas. Sin embargo, parte de sus enemigos se embarcaron y huyeron a una isla del Atlántico, probablemente las islas Berlengas, que las tenemos aquí. Aunque he de destacar que no se sabe 100% que este fuese su destino. El caso es que César mandó un primer asalto a la isla en pequeños botes, pero debido al fuerte oleaje, muchas barcas naufragaron y las que lograron llegar fueron pasto de los hispanos. César, enfurecido, mandó traer una flota de guerra desde Gades, gracias de nuevo a la ayuda de Balbo. Embarcó a sus hombres y se dirigió personalmente a la isla. Los hispanos no pudieron ahora detener a las legiones y fueron aplastados. Aprovechando que ya tenía el ejército embarcado, puso rumbo a Brigantium, actual Betanzos en la Coruña. Los galaicos, al ver llegar los navíos de guerra llenos de legionarios, se rindieron inmediatamente, reconociendo la soberanía de la República Romana, con lo que estas tierras quedaron anexionadas a Roma. Por otro lado, los galaicos pagaron una importante suma a César, lo que le permitió pagar aún más deudas. Esta campaña le dio muchísimo prestigio, pues se había llevado a las legiones al fin del mundo conocido, el Finisterre. Por estas victorias, sus soldados lo corearon con una poderosa palabra, imperato, lo que le permitía solicitar un triunfo con muchas garantías de ser concedido. Tampoco fue todo guerra. Recordemos que César era parte de los populares e introdujo leyes a acorde. La más importante fue que los acreedores podrían confiscar únicamente dos tercios de los ingresos anuales de sus deudores, de forma que aún les quedase un tercio para sobrevivir. Esto nos hace pensar que anteriormente había ocasiones en los que todos los ingresos serán confiscados, por lo que el deudor no tiene dinero con el que pasar el año. Tras acabar su mandato, César partió a Roma, donde buscaría ser nombrado cónsul y no regresaría a Hispania hasta muchos años después, en plena Segunda Guerra Civil Romana. Roma acaba de tener tres guerras civiles seguidas, por lo que ha perdido fuelle respecto a las conquistas exteriores, o al menos eso es lo que alguien podría pensar. Sin embargo, Octaviano había tomado las tierras de Iliria y Dalmacia poco antes de la Cuarta Guerra Civil, por lo que los enemigos del ahora imperio seguían temiendo a las legiones. Te recomiendo encarecidamente que te veas los vídeos de la Tercera y Cuarta Guerra Civil Romana antes de continuar, para que así entiendas el contexto histórico de lo que va a pasar. Aquí arriba te dejo el enlace a la Tercera Guerra Civil Romana. Durante las dos últimas guerras civiles, Hispania se había mantenido al margen. Sin embargo, Roma pronto puso su atención en la península. Lo que ocurre, o parece ser, es que las tribus sometidas a Roma eran atacadas y acosadas por las tribus que tenían al norte. De ahí que Roma siempre tuviese un casus belli listo. Ahora bien, eso nos llega de fuentes romanas, así que juzgad vosotros mismos su veracidad. Como digo siempre, la historia la escriben los vencedores. Se dice que los astures y cántabros realizaban incursiones en territorio de los vacceos, los autrigones y los turmogos. Por lo que tal y como en el año 29 a.C. Estatilio Octauro es enviado como procónsul a Hispania para represaliar a los norteños. El autor dice que el procónsul sometió a vacceos, cántabros y astures. Pero tal y como sostiene el autor contemporáneo Javier Negrete, esto es inconsistente. Los vacceos estaban recibiendo ataques para haber sido sometidos ya a Roma, por lo que no podían ser sometidos de nuevo. Seguramente el procónsul sometió algún reducto vacceo de resistencia. Lo que está claro es que Tauro no sometió ni a cántabros ni a astures, pues si no, no habían tenido lugar las posteriores guerras asturcántabras. El problema es que no se sabe nada de sus campañas. Calvisio Sabino celebró un triunfo por sus campañas en Hispania también ese año, pero tampoco se conoce nada. Dos años después, en el 27 a.C., Sexto Apuleyo celebró un triunfo también por sus victorias en Hispania. Pero tampoco se sabe nada. El problema es que los libros que presumiblemente narran estos años, los de Livio, se han perdido. El caso es que era importante acabar de tomar este territorio, pues permitiría eliminar una frontera, ya que se llegaría al mar Cantábrico, con lo que se podría enviar más tropas al resto de fronteras del Imperio. Por cierto, ¿estás suscrito? ¿No? Pues corre, suscríbete, únete a la Guardia Hispana para no perderte ningún vídeo. Y ya que estamos, voy a aprovechar para recordarte que puedes comenzar tu propio cursus honorum en la Guardia Hispana, pasando a formar parte de nuestro Senado. Simplemente haciéndote mecenas del canal. Yo y la Guardia al completo te lo agradecemos. En el año 27 a.C., el Augusto dijo «basta». Reunió seis legiones y atravesó la Galia. Llegó a Tarraco y el 1 de enero del año 26 a.C. celebró su investidura como cónsul, lo que era ya un mero teatro, pues era la octava vez que asumía ese cargo. Al llegar la primavera, inició la campaña que culminaría la conquista de Hispania. Remontó el Ebro con sus seis legiones. Se dirigió a Seghisama, actual Sesamón, en Burgos, y estableció ahí su base de operaciones. En ese momento, dividió su ejército en dos. Tres legiones recaían bajo el mando de Publio Caricio, gobernador de la España ulterior, el cual marchó a combatir contra los Astures. Octaviano se quedó al mando de otras tres legiones, que avanzó hacia el norte para combatir contra los cántabros. Son dos campañas diferentes, por lo que vamos a ir viéndolas un poco de forma paralela. Octavio, u Octaviano, dividió su ejército aún más, disponiendo tres columnas de marcha apoyadas por auxiliares. Esto se debe básicamente a lo accidentado del terreno, que impedía grandes movimientos de tropas. Los cántabros actuaron como lo habían hecho el resto de pueblos de Hispania, con guerrillas. Hostigaron constantemente a los romanos, preparando emboscadas en las montañosas tierras norteñas, y atacando constantemente sus líneas de suministros. Los romanos decidieron emplear la misma táctica que usaron contra Viriato, arrasarlo todo. Comenzaron a quemar los campos por los que pasaban, y a destruir los poblados que venían, empujando a los cántabros cada vez más al norte. Sin embargo, pese a perder sus posesiones, los cántabros no aceptaron ninguna batalla campal, lo que fue una sabia decisión. Entre las montañas y los ataques fugaces enemigos, el avance romano se estancó notablemente, por lo que el emperador llamó a otras dos legiones para que lo apoyasen. Eso sí, los refuerzos servirían para realizar una pinza. Y es que las legiones novena hispana y cuarta macedónica, aunque no es 100% seguro que fuesen estas dos, partieron de Aquitania en una flota, y desembarcaron en la costa cántabra, concretamente en Suances, intentando atrapar a los cántabros entre dos frentes. Mientras la columna de Augusto avanzaba, se desató una tormenta, y un rayo ejecutó a uno de sus esclavos, casualmente el que alumbraba el camino ante ellos. Octaviano lo tomó como un mal presagio, y decidió regresar a Tarraco, dejando el mando de la campaña a Antistio, gobernador de España Citerior. En el año 25 a.C., los cántabros cometieron un error. Se enfrentaron a las tropas de Antistio en campo abierto, cerca de la ciudad de Vergida. Como la mayoría de las veces en las que hay una batalla campal, las tropas romanas se alzaron vencedoras. Los cántabros se retiraron al norte, más aún, al monte Mindio, cuya localización se desconoce. Aquí los cántabros intentaban hacerse fuertes para rechazar un ataque frontal romano, pero Antistio simplemente los rodeó e impidió que les llegasen suministros. Finalmente, estos cántabros se rindieron a causa del hambre. Antistio parecía haber sometido a los cántabros, pero… un momento. Estamos en el año 25 a.C. y no he mencionado a Corocota. ¿Dónde está? Veamos, Corocota. Este hombre solo es mencionado una vez por Dion Casio. No vuelve a aparecer en ninguna crónica histórica. Aquí se le refiere como un bandolero, cuya cabeza tenía un precio elevado. Hoy en día se habla de Corocota como si fuese alguien que hubiese unido a todas las tribus cántabras bajo su mando, y hubiese sido el azote de los romanos al estilo viriato. Pero es que no hay ninguna fuente, repito, ninguna, que sostenga esa idea. Podríamos pensar que se eliminó de la historia. Algo común en la historia romana, para no desprestigiar así al imperio. Vale, pero es que viriato sí se menciona. Y él fue un verdadero quebradero de cabeza para los romanos. Ibertingetorix, Indíbil, Espartaco, Sertorio… líderes que unieron bajo su mando gran cantidad de hombres de diferentes pueblos para hacer frente a Roma. Es posible que Corocota uniese las tribus cántabras. Como también es posible que no, que sea una mera herramienta nacionalista de resistencia frente al invasor. Seguramente, si los libros de Livio no se hubiesen perdido, sabríamos a ciencia cierta la realidad sobre Corocota. Pero lamentablemente, todo sobre esta campaña es confuso y contradictorio. Bueno, vamos ahora con los Astures. Recordemos que para tomar este territorio, Octaviano había designado al gobernador de la Hispania Ulterior, Caricio, el cual también había dividido a su ejército por motivos tácticos y logísticos. Los Astures, al observar esta maniobra, también dividieron su ejército en tres, con la idea de emboscar cada una de las columnas de marcha por separado y evitar que pudiesen ayudarse entre sí. Pero el dinero… es dinero. Los habitantes de Prigaetium, cuya ubicación, de nuevo, se desconoce, a cambio seguramente de una recompensa, alertaron a los romanos de las intenciones Astures, lo que permitió al gobernador romano salvar a su ejército, si bien es cierto que sufrió una gran cantidad de bajas. Caricio volvió a fusionar su ejército y marchó sobre el bastión Astur más importante, la fortaleza de Lancia, en la actual Villa Savariego. Los romanos tomaron la ciudad y los Astures se vieron obligados a deponer las armas. Caricio obligó a los Astures abandonar las montañas e instalarse en los llanos, cosa que ya se hizo, por ejemplo, con los lusitanos. También asentó a los veteranos de sus legiones, fundando en el año 25 a.C. la ciudad de Mérida Augusta. ¿Os suena? Sí, es la actual Mérida. Esta ciudad se convertiría en la principal ciudad romana de Lusitania y la que mejor conservada se encuentra de toda España. Puesto que parecía que ambos territorios hayan sido sometidos a Roma, Octaviano regresó a la capital y realizó un gesto de gran importancia. Cerrar las puertas del templo de Jano. ¿Y por qué es de gran importancia? Pues porque las puertas de este templo solo se cerraban en tiempos de paz, lo cual indicaba las intenciones de Octaviano de mantener la paz durante un tiempo prolongado. El cierre de estas puertas era un gran arma propagandística que posteriores emperadores usarían para causar buena impresión entre la población romana. Sin embargo, Octaviano se había apresurado. Los fieros guerreros cántabros y astures aún tenían mucho que decir antes de ser sometidos al imperio romano. Año 24 a.C. Los romanos tienen tropas de ocupación y pacificación en el territorio de los astures y los cántabros. Pues pese a que la guerra se supone que ya ha acabado, es momento de iniciar el proceso de romanización de estos territorios. Si no te has visto el vídeo anterior, el de las campañas contra estas tierras lideradas por el mismísimo Octaviano Augusto, haz clic en el enlace que se muestra en la parte superior de la pantalla. Y recuerda que puedes suscribirte al canal para unirte la guardia hispana. Continuando con la historia, cabe destacar que los realmente belicosos serán los cántabros. De hecho, ya han participado en otras guerras durante la conquista de Hispania. Fueron mercenarios para los cartagineses durante las guerras púnicas. Y una amenaza de un ejército cántabro aproximándose llevó al traste otro intento de tomar Numancia. Sin embargo, el territorio más deseado por Roma era el de los Astures, pues tenía minas importantes de oro, que llegarían a proporcionar una cantidad de 20.000 libras de oro anuales. Un ingreso de gran importancia para las arcas romanas. Ese año, el general al mando del ejército en territorio cántabro había recibido una oferta de estos para entregarle grano y otros suministros, lo que aliviaría la carga logística romana. Este general era Helio Lamia, que partió con sus hombres al lugar acordado para la entrega de los suministros. Sin embargo, todo era una treta cántabra. Estos emboscaron a las tropas romanas y aniquilaron a todo el contingente romano que iba por los suministros, reanudando las hostilidades con el imperio. Lamia no se lo tomó nada pero que nada bien. Ordenó quemar todos los campos y todas las ciudades de aquellos que negasen el poder de Roma. Además, cortó las manos a todos aquellos prisioneros que caían en su poder. Ante tal muestra de ferocidad, los cántabros depusieron las armas por dos años. Y es que en el 22 a.C. se rebelaron ante el gobernador de su territorio, Galicio, el cual se supone que estaba gobernando sin tener en cuenta el bienestar de los cántabros. En este caso, los astures se embalentonaron y siguieron su ejemplo, alzándose en armas contra Cayo Furnio, quien gobernaba su territorio. Cayo Furnio tenía poca experiencia en combate, pero aún así fue avanzando poco a poco y tomando las fortalezas rebeldes, y acabando con los contingentes de tropas astures que se le ponían por delante. Siguiendo este método, Furnio logró someter de nuevo a los astures. Y ahora sí, de forma definitiva, con lo que las minas que comenté antes comenzaron a producir para los romanos, y el proceso de romanización del territorio astur comenzó de forma definitiva. Volviendo a los cántabros, tenemos ejemplos de su fiereza y determinación a guerrear en los textos de Estrabón, donde menciona que las madres daban muerte a sus hijos antes de caer prisioneros, y entonces estas se quitaban la vida a ellas mismas. Narra también cómo un niño, al ver encadenados a sus padres y hermanos, se apoderó de una espada y los mató a todos, para después suicidarse. Es curioso, porque parece el sentimiento de Numancia, solo que en vez de estar confinado en una ciudad, abarcaba todo un territorio. Según Dion Casio, más de lo mismo. Los cántabros, si veían que su fortaleza iba a caer, le prendían fuego a todas las casas, mataban al ganado, y a continuación se suicidaban todos juntos, ya fuese degollándose, arrojándose a las llamas o envenenándose. Un gran asedio tuvo lugar en el monte Medulio, donde los cántabros se habían hecho fuertes. De nuevo, se desconoce la posición de este monte. Los romanos, siguiendo la ya sentada costumbre de rodear al enemigo y rendirlo por hambre antes que realizar un asalto directo, construyeron una empalizada de 23 kilómetros de perímetro. Tiempo después, cuando los cántabros perdieron toda esperanza de salir victoriosos, celebraron un gran banquete, en el que consumieron todos los suministros que les quedaban. A continuación, se envenenaron usando tejo, también conocido como el árbol de los dioses. La caída de este monte dio por terminada la guerra de forma temporal. Y es que, otra vez, en el año 19 a.C., los cántabros se volvieron a rebelar, solo que de una forma ligeramente diferente. Los prisioneros cántabros de las anteriores campañas, de alguna forma, se pusieron de acuerdo y acordaron que el día X se rebelarían. Y así lo hicieron. Ejecutaron a sus amos de forma más o menos simultánea y regresaron corriendo al territorio cántabro. Por el camino, extendieron la rebelión y atacaron las guarniciones romanas poco defendidas, emulando a Espartaco en Italia. Augusto decidió que ya era suficiente. Demasiado estaba durando ese territorio, por lo que envió a su general más preciado, el más leal, Agripa. Este llegó a Hispania, decidido a ser implacable y a finalizar de una vez por todas con las rebeliones. Al igual que hizo Escipión Emiliano para tomar romancia, empleó varias semanas en disciplinar y poner en forma a sus propios hombres. Los obligó a marchar largas distancias todos los días, expulsó a prostitutas y mercaderes de sus campamentos, prohibió los juegos de azar y castigó a los que no querían entrar en vereda. Una vez creyó que estaba listo, partió a someter a los rebeldes. Guerreó contra ellos en una campaña larga y encarnizada, donde tuvieron lugar diversas masajes que diezmaron a los cántabros, quitándoles definitivamente las ganas de volver a rebelarse contra Roma. Lamentablemente, esta campaña también está muy mal documentada. Pero esta táctica es de doble filo. Puede ser, como fue el caso, que el pueblo conquistado esté tan atemorizado que no vuelva a rebelarse. Pero también puede darse el caso de que el pueblo sienta tal resentimiento y de engastarse de venganza, que se rebelen de nuevo con masa inco, tal y como ocurrió con Graco y las guerras celtíberas, cuyo vídeo puedes encontrar en la parte superior de la pantalla. Además, para asegurarse de que no se rebelasen de nuevo, Agripa deportó a parte de los supervivientes a otras partes de Hispania, de forma que, separados y diezmados, ya no supondrían un problema para el imperio. Y ahora, damas y caballeros, Hispania finalmente ha sido completamente sometida a Roma. Con el fin de las guerras esturcántabras, ya no queda ningún reducto de resistencia al imperio. Dos siglos han pasado desde que los escipiones Publio y Meo desembarcasen en Ampurias para enfrentarse a las huestes cartaginesas lideradas por los hermanos Barca. Doscientos años de guerras y más guerras, de rebeliones constantes por parte de los hispanos, de reductos inexpugnables como Numancia, de líderes carismáticos como Vigliato y de fieros guerreros como los cántabros. Esta tierra ha visto guerras civiles romanas, choques entre potencias, invasiones germanas y, pese a toda la sangre derramada, pese a las decenas de miles o centenares de miles de muertos a lo largo de estos años, Hispania ha sido anexionada a Roma. Y todo comenzó con una ciudad de mi tierra, Sagundo. Hace casi dos años y medio que iniciamos esta aventura, más de 20 vídeos dedicados a la conquista romana de Hispania y más de 40 vídeos en general en el canal. Al momento de escribir estas líneas, somos cinco legiones en la guardia hispana. 30.000 suscriptores. Pero estoy seguro de que cuando escuchéis estas palabras, seremos más. Y ahora queda decidir, damas y caballeros, qué tratar a continuación. Personalmente, creo que la etapa que va desde el 19 a.C. hasta el inicio del reino visigodo, tiene poco... a ver cómo decirlo sin herir sentimientos. Poco interés. Me explico. Hispania será una de las provincias más romanizadas, y ya no habrá tantos combates como hemos visto hasta el final de las guerras asturcántabras. Hispania será un territorio importante en el imperio romano, no cabe duda. Un territorio muy importante, pero que no presenciará ninguna invasión, pues todas sus fronteras están protegidas. Podemos saltar a la llegada de los visigodos a Hispania y tratar todo el reino visigodo, del cual personalmente no sé absolutamente nada, y quizás sea interesante aprender y divulgar sobre él. La otra opción sería saltar a 711 d.C. y la invasión musulmana, pero en ese caso creo que se perdería el contexto histórico. Algunos no entenderían por qué se le llama reconquista, y algunos caerían del lado de la leyenda negra y del sentimiento antiespañol, pues lo que se vería es un pueblo cristiano tomando tierras musulmanas, sin conocer el pasado. Entonces, ¿qué hacemos? Recordad que este canal es sobre la historia de Hispania, luego la serie principal no puede versar sobre Roma u otros territorios. Hemos hablado de las guerras civiles romanas, y aspectos de las legiones porque son cosas que afectaban al desarrollo de Hispania, pero manteniendo siempre el foco en la península. Podemos abrir otras series para tratar emperadores romanos, no hay problema. Y dad por seguro que seguiremos hablando de temas romanos, pero cada vez con menos frecuencia, pues hay que dejar paso a los nuevos tiempos. Ahora bien, recuerda que en la Guardia Hispana puedes entrar en el Senado y hacer tu propio cursus honorum. Vamos, que puedes hacerte mecenas del canal. Si el apoyo es suficiente, podría intentar aumentar la frecuencia de vídeos y quizá mantener siempre, entre los vídeos mensuales, uno que sea sobre Roma, o por ejemplo sobre un emperador como Trajano que me lo habéis pedido mucho. Ser mecenas tiene muchísimas ventajas, como la pulserita, el medallón, o los vídeos en primera persona como el de Julio César. Dame una oportunidad, si te gusta mi trabajo, échale un vistazo a la página de Patreon, y valora ayudarme económicamente. Muchas gracias, y como siempre, si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y suscríbete al canal. Caballeros, fuerza y honor.